El amor, la confianza y la razón van tomadas de la mano Sé que no hay nada mejor Solo tú, quien me ha quitado el temor Me has devuelto la esperanza, robando mis sentidos Tu sonrisa, mi alegría, solo tú lo que quería Me robaste el corazón No hay nada mejor que tus labios rojos al amanecer No hay nada mejor que tu piel, que quita el frío Me hace enloquecer, me gusta que me ames tanto Te juro me hace bien Soy un niño injusta calma, que se ha robado tu querer No hay nada mejor que tus labios rojos al amanecer No hay nada mejor que tu piel, que quita el frío Me hace enloquecer, me gusta que me ames tanto Te juro me hace bien Soy un niño injusta calma, que se ha robado tu querer No hay nada mejor que tus labios rojos al amanecer No hay nada mejor que tus labios rojos al amanecer No hay nada mejor que tus labios rojos al amanecer No hay nada mejor que tu piel, que se ha robado tu querer Con amor Eres lo que yo quería Te amo, mi vida Eres tú mi bendición Eres lo que yo quería Como mi canción Mi espacio, mi noche, mi día Mi luna, mi ruta perdida Eres tú mi fantasía Eres lo que yo quería Abrázame Que quiero sentir tu piel en mi piel Quiero sentir tu latir Eres lo que yo quería Te necesito Te amo Para continuar Mi vida Y en las noches poderte abrazar ¿Qué, qué? Grupo Gare ¡Vamos! 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 Es lo que yo quería Hoy quiero decirte Que solamente contigo Yo me siento bien Yo me siento chévere Eres lo que yo quería Te amo Mi vida Mi vida Con el corazón Lo juro, mi amor Voy a quererte Y adorarte Porque eres tú mi razón Lo juro, mi amor Te amo En toda la vida Lo juro, mi amor Yo me siento chévere